¡Suscríbete! Y la verdad, realmente, yo no puedo hacer nada por ti, quien quiera que seas Y bueno, simplemente hoy voy a dar algunas claves, algunas pautas que realmente yo veo a veces Que te puede diferenciar entre salir adelante o quedarte ahí en una situación Bien, vamos a empezar Yo estoy estudiando un curso en la universidad Y bueno, pues ahí tengo yo también unos compañeros, tengo lo que es compañeros de estudio Y ahí se puede ver claramente lo que diferencia del fracaso, del éxito y de la persona que quiere sobresalir Para que me entiendas, cuando se trata de hacer algún ejercicio, pongámoslo así Pues simplemente muchas personas empiezan ya sin haber empezado el ejercicio A decir cosas como, uff, esto está difícil, va a estar complicado, no voy a pasar, esto está difícil Y toda esta clase de cosas que ya se ponen ya por delante sin ni siquiera haber empezado a trabajar Y ahora bien, otra de las cosas que marca la diferencia es que la acción Libros de desarrollo personal, audios, cursos y la gente paga mucho dinero para acceder a esta clase de recursos Y hay gente que realmente de todas formas no sabe esto Pero eso es realmente lo que también marca la diferencia entre salir adelante y no salir adelante Tomar alguna clase de acción que te ayude a colocar donde tú realmente quieres estar Ahora bien, para empezar, déjame decirte si tú estás escuchando esto Que no todo el mundo cuando empieza, nadie sabe, nadie sabe lo que tienen que hacer La mayoría de las personas, por supuesto que hay un grupo de personas Vamos a decir que por ciertas circunstancias de las cuales no vamos a hablar Ni tampoco me interesa porque es indiferente Ya tienen ya desde el principio algunos recursos, ya vienen así Pero como te digo, esto no importa, esto es indiferente Entonces vamos a concentrarnos en la clase de personas que sí salen adelante A pesar de malas circunstancias Y tú puedes escoger un libro, escuchar alguna historia de personas que a lo mejor les abandonaron los padres Y todo esto, que no vamos simplemente a concentrarnos en esto Simplemente lo que te quiero hacer entender es que no importa la circunstancia Para una persona que tiene buena actitud y realmente desea salir adelante Pero bien, esto no es un discurso de motivación, esto es simplemente algo de lo que quería hablar hoy Que simplemente en cualquiera que sea tu situación, pues simplemente si no tienes dinero, busca un trabajo Si te echaron del trabajo, pues simplemente busca otro trabajo Y mantente activo, y no te quedes sobre todo ahí en esta situación Te voy a dar un ejemplo para que veas lo que simplemente tú puedes hacer Digamos que simplemente, si tú estás buscando trabajo Si estás yendo a entrevistas frecuentemente, tienes más probabilidades de encontrar un trabajo, ¿verdad? Que si no estuvieras yendo a ninguna entrevista y estuvieras en casa pensando, viendo la televisión Pensando que a lo mejor mañana te van a llamar para que vengas a trabajar Entonces, en esta circunstancia nos podemos dar cuenta que a lo mejor tendrías que tomar un rol más activo En esa clase de cosas, en vez de un rol pasivo Un rol pasivo en el que tú te ves a ti mismo pensando que te va a tocar la lotería Pensando que te van a tocar la puerta y te van a dar trabajo Pensando que por un golpe de la suerte tus amigos te van a echar una mano Pero déjame decirte, que puede suceder que tus amigos te echen una mano Y tú salgas adelante del paso Pero tarde o temprano te vuelve la misma circunstancia Y al final te las tienes que ver contigo Entonces, por eso es lo que tú tienes que, si te cuesta, si te está costando realmente Si crees que no puedes, pues simplemente ya tienes que ir habituándote a la idea de que tú puedes hacerlo De que quizás puedes tomar esa acción Y así al mismo tiempo ya te vas colocando en la posición de estar receptivo Para cuando suceda, si es que se presenta la situación Entonces, saber cómo responder Entonces, esto es lo que hoy te quería decir hoy Si te ha gustado este video, recuerda darle like y suscribirte Y esto sería todo por hoy Por cierto, vete atrás y mira mis anteriores videos Y ahí podrás también ver algunas cosas que he hecho recientemente Y sobre todo te van a gustar Y como puedes, para terminar esto Ya no puedo seguir subiendo mucho contenido a menudo Pero cuando te sienta que pueda hacer un video Estarás ya siendo notificado si tan solo te suscribes Esto ha sido todo por hoy, recuerda darle like ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!